Mírame Paseándome escondidas por la calle Me encantan las calles Solo como un perro De Canal Rolas Y todo el centro cívico de Guadalajara ¡Moltá! Estoy muy distante, son las tardes Cuando nos saciamos el amor Los besos que nos dimos en el caje Tu vienes moda, tu venta llegó También se dice que hagas lo mismo No recuerdas a ese perdedor Es lo que nos diga más, pero mirá ¡Aguienos! ¡Aguienos! No sé cuándo tiempo más podré vivir ¡Sí! ¡Aguienos! 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 No sé cuándo tiempo más podré seguir ¡Sí! ¡Aguienos! ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡Pero el paguequero!